Es verdad, hoy día 10, 11 y 12, contamos con la oferta de Hot Sale muy esperada, que si bien es para las ventas web, pero bueno, la vamos a aplicar en los salones comerciales de la misma manera, ¿no es cierto? Bien. Donde van a encontrar varias selecciones de productos, donde encuentran un descuento del 20, del 30, del 40%, que lo pueden realizar con los medios de pago habituales que tenemos, ¿no es cierto? Contado, tarjetas locales, crédito argentino, tarjeta naranja, tarjetas nacionales. Así que bueno, es aplicable a todos los medios de pago, inclusive esta oferta también es aplicable a Plus Pago, que es un convenio que tenemos nosotros en el rubro, de lunes a miércoles obtienen el 20% de reintegro. ¿No es cierto? Con billetera Santa Fe, por ejemplo. Con billetera Santa Fe, sería. Es decir, que más allá del descuento de billetera Santa Fe del 20%, puede haber un 20, un 30 o un 40% más sobre las ofertas del día. Sobre las ofertas de Hot Sale, exactamente. Bien. En los rubros van a encontrar variedad, pequeño electrodoméstico, televisor, aire acondicionado, colchonería. Bueno, es invitarlos que consulten, heladera, freezer, que se acerquen al local, ¿no es cierto? O que consulten por las vías telefónicas que nosotros los vamos a estar asesorando. Está muy bien. ¿Y qué se destaca, Graciela, por ejemplo? ¿Qué es lo que tienen ustedes que dicen, esto realmente es un precio increíble? Bueno, lo que más se destaca, digamos, es la colchonería de alta gama, los conjuntos de alta gama que hoy se puede encontrar que están en un muy, muy buen precio porque se consiguió un convenio inclusive con la marca. Así que, bueno, eso, digamos, es lo que más se destaca hoy, ¿no es cierto? Bien. Una vez cuando Abido compró un colchón ahí, el vendedor fue muy astuto porque yo le decía, che, qué precio que tienen los colchones. Y me dijo, mira, la tercera parte de tu vida está sobre un colchón. Es verdad. Fue un ardit de venta que nunca lo había escuchado. Claro, ocho horas, por lo menos, seis, siete, ocho horas dormimos y fue un buen ardit de venta. Sí, exacto. O sea, a ver, para funcionar bien necesitamos un buen descanso. Por tal motivo, un conjunto y unas buenas almohadas es lo principal. Siempre es una buena inversión. Exactamente. Graciela, ¿hasta cuándo está vigente el hot sale? Bueno, el hot sale estará vigente los días 10, 11 y 12, ¿no es cierto? Bien. 10, 11 y 12, ¿y en qué horarios? Bueno, nuestros horarios comerciales son de 8 a 12 y de 15 a 19. También queremos aclarar que con el tema de horarios, bueno, pueden ahora salir más temprano, que ahora ya está más fresco. Así que a las 15 ya está abierto el local. Bien, perfecto. Un otro que, perdón, sí. No, no, echa la salvedad para la gente que se acerque. Que se acerque, exactamente. Porque muy sobre la hora a las 19, si no, por ahí no se les puede brindar la mejor atención y tenemos que cumplir, ¿no es cierto?, con el protocolo del cierre de horario a las 19. Por eso también queremos invitarlos a que los que puedan salir más tempranito, estamos disponibles, ¿no es cierto?, con mayor tiempo. Está muy bien. Y lo otro que quería comunicar, como estamos cumpliendo los 15 años de Maicas en San Carlos en este mes, estamos con una promoción que también se va a aplicar sobre el Hot Sale. O sea, sobre esta oferta que hoy tenemos de Hot Sale, le vamos a ofrecer a todos los usuarios de tarjeta mutual, de tarjeta central, de crédito argentino, un descuento del 10% además en los productos por mes aniversario. Así que ahí también tendrían una doble oferta. O el que pague el contado efectivo con débito también va a conseguir ese descuento extra. Que ese es un descuento por aniversario de Maites en San Carlos. Bien, perfecto. Bueno, a todos los vecinos de San Carlos y la enorme región que están escuchando, atención entonces... San Carlos y la zona, vamos a aclarar. Claro, exacto. La zona, ¿verdad? Exacto. Que además entonces en este mes aniversario tienen el 10% más sobre el medio de pago que efectúen. ¿En productos seleccionados, Graciela, o en todos? No, no, el descuento de aniversario es durante todo el mes de mayo, todo el mes de mayo, y en todos los productos. Bien, perfecto. Es distinto al hot sale, sino que, bueno, en estos tres días se le va a sumar al hot sale, ¿no es cierto? Que son seleccionados. Muy bien, muy bien. Echa la invitación, hay que pasar por Maites, a ver con qué promo nos encontramos. Así es, los que estamos esperando, bueno, alguna consulta vía telefónica, web, estamos dispuestos para...